Bienvenidos amigos estudiantes. Este curso de matemáticas va dirigido a cualquier persona de cualquier edad y donde se encuentre. Estamos en vídeo clases Vicente Ramón. Recuerde ingresar a nuestras redes sociales en youtube, danos like, suscríbete y comparte este vídeo. Muchos lo están esperando. En nuestras redes de facebook, twitter, instagram, nuestro blog, nuestro email y nuestra página web, hallarás todos los vídeos que editamos y subimos semanalmente. Comenzamos con el curso de matemáticas clase 3 y el tema operaciones con números decimales. Bien, tengan todos, alumnas y alumnos, un exitoso día de 24 horas. Hoy trataremos el tema de operaciones básicas de números decimales. Comenzamos con la suma. El primer ejemplo nos indica que vamos a resolver la siguiente operación. 84,248 más 9,74. Recordemos en la clase anterior que los números decimales estaban divididos en dos partes. La primera parte antes de la coma era la parte entera y la parte después de la coma en la parte decimal. También recordemos que en la clasificación o en la categorización de las cifras de los números decimales, al número o a la cifras que iba antes de la coma le llamábamos unidades. En este caso tenemos nueve unidades. A la que había anterior le llamábamos decenas y a la anterior centenas y a la anterior unidades de mil. También recordemos que los valores que iban en la parte decimal, o sea después de la coma, al primer valor le llamábamos décimas. En este caso aquí tenemos siete décimas. Al segundo valor, en este caso el cuatro, le llamábamos centésimas. Y al siguiente milésima, etcétera, etcétera, etcétera. No olvidemos esa parte. Ahora lo que vamos a hacer primero es organizar, ordenar los valores como lo hacíamos en la escuelita, ¿verdad? De esa manera. Y ahí vamos a operar. Entonces tenemos una suma de números decimales. Vamos a comenzar con este número ocho, ¿ok? Ocho más nada, porque en la parte de abajo no hay nada, pero a veces le podemos estar poniendo un cero. Pero está de más en este caso. En la suma, colocar, completar los valores están de más. Entonces vamos a omitir eso y solamente bajamos al ocho y ya tenemos un resultado. Luego comenzamos con lo que es la siguiente parte. Cuatro más cuatro, ocho. Muy bien. Luego comenzamos con la siguiente parte. Dos más siete, nueve. Luego, lo que sigue es la coma. Es importante colocar la coma y de una manera vertical. Como está ahorita, ¿verdad? De una manera ordenada. De tal manera que podemos operar mejor cada valor. Y además vamos diferenciando la parte entera con la parte decimal. Cuatro más nueve, trece. Pongo tres y llevo una. Uno más ocho es nueve. Entonces tenemos el resultado de esta suma de números decimales que es noventa y tres coma novecientos ochenta y ocho. En este caso, de este resultado. Vamos a ver otro ejemplo. Segundo ejemplo, resolver la siguiente operación. Recuerden que cada operación va subiendo un poquito más la dificultad y debemos tener la retentiva del ejemplo anterior para resolver el que sigue. Nuevecientos cuarenta y seis coma treinta y nueve más setenta y tres coma sesenta y ocho. Asimismo, ordenamos los valores como lo hacíamos en la escuela de esa forma tradicional y operamos. Y sumamos la primera parte. En este caso, comenzamos desde aquí. Nueve más ocho, diecisiete. Pongo siete y llevo una. Tres más seis, nueve y una que llevaba diez. Pongo cero y llevo una. Cuatro más siete, once y una que llevaba doce. Pongo dos y llevo una. Uno más nueve, diez. Tenemos un resultado. Ah, era de poner la comita. Yo creo que no se habían dado cuenta. Yo no la puse para ver si ustedes estaban atentos. Pero ahí está la comita. Tenemos el resultado. Mil veinte coma cero siete. Ahora vamos a ver operaciones de números decimales en lo que respecta a la resta. Nos dice el primer ejemplo. Resolver la siguiente operación. Cincuenta y nueve coma ochenta y cuatro menos seis coma cinco. De la misma manera, organizamos, ordenamos los valores de la forma tradicional y operamos. En este caso, el cuatro baja automáticamente porque aquí no hay nada que operar, ¿ok? Y decimos ocho menos cinco, tres. Colocamos la comita. Nueve menos seis, tres. Y el cinco baja automáticamente. Tenemos un resultado de cincuenta y tres coma treinta y cuatro. Otro ejemplo. Ochenta y nueve coma ochenta y seis menos seis coma noventa y ocho. Organizamos de la manera tradicional y operamos. Y comenzamos desde aquí, claro. Lógico. Seis menos ocho. No puedo. ¿Verdad? Le presto uno al ocho. Y me queda dieciséis. Dieciséis menos ocho. Recordemos que el minuendo tiene que ser siempre, en este caso, el minuendo es el que va en la parte de arriba. Este, ¿ok? Tiene que ser siempre mayor que el sustraendo, que es el que va en la parte de abajo. Este es el sustraendo. Y el que está en la parte de arriba es el minuendo. Tiene que ser mayor el minuendo. Entonces le prestaba uno al ocho. Y me quedan dieciséis. Dieciséis menos ocho. Me queda ocho. El ocho, como le presté uno al seis, me quedó como siete. Y digo siete menos nueve. No puedo. Le presto uno al nueve. Y me queda diecisiete menos nueve, que es ocho. Al nueve, que le presté uno, ya me quedó como ocho. Y digo, ocho menos seis, me queda dos. ¿Verdad? El ocho baja automáticamente y tenemos un resultado de ochenta y dos coma ochenta y ocho. Y como siempre, la comita que va en fila, en hilera, en columna, bien organizadita. Tenemos otro ejemplo. Resolver la siguiente operación. setecientos veinticinco coma ocho, menos noventa y dos coma quinientos setenta y cuatro. Organizamos de la manera tradicional y operamos. Aquí, eh, podemos confundirnos. Y les voy a aplicar de la mejor manera para que ustedes puedan entender y esta técnica la usen siempre. Miren que tenemos dos espacios. Aquí, dos espacios, ¿ok? Miren, dos espacios. Estos dos espacios lo vamos a llenar con ceros. Es recomendable, es aconsejable llenarlos con ceros para poder operar. Porque no podemos operar, ¿verdad? Diciendo, en este caso el sustraendo es cuatro y diciendo como arriba, en la parte del minuendo no hay nada. No había nada, ¿verdad? O es cero. Baja a cuatro acá. No. No podemos. Ni el siete igual. No puede bajar siete igual. Sino que vamos a operar de la siguiente manera. Vamos a operar de la siguiente manera. Ok. Un ratito, veamos, a ver. Bien. No podía borrar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren. Yo lo que tengo que hacer es, lo que debo hacer es, primero prestar un valor al número anterior. Pero en este caso, miren, este cero, le presta al cero de acá, pero es cero, no tiene, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Le vamos a prestar al valor que es ocho, que sí, sí hay como prestarle, ¿ok? Al ocho le vamos a prestar. Le prestamos, ¿verdad? Y nos quedaría como diez, ¿verdad? Porque ya el cero, el primer cero, sería diez. Pero resulta que el anterior cero, el penúltimo cero, le va a prestar un valor al último cero. Entonces, el último cero quedaría como diez. Y el anterior cero, el penúltimo, quedaría como nueve, porque le prestó uno al último. ¿Entendido? Y el ocho, quedaría como siete. Y ahí podemos operar. Y decimos, diez, menos cuatro, seis. Y acá, nueve, recuérdense que quedó nueve porque le prestó al último un valor, que quedó como diez. Nueve menos siete, nos queda dos. Este siete que está aquí, ok, este siete que está aquí, quedó siete porque le prestó uno al cero. Y decimos siete, menos cinco, es dos. Colocamos la coma. Luego, cinco menos dos, es tres. Aquí, dos, menos nueve. No podemos operar. Recuerden que el minuendo, este de aquí, tiene que ser mayor que el sustraendo, que el de acá. Tiene que ser mayor. En este caso es menor, le prestamos uno al siete, y nos queda doce. Doce menos nueve, nos queda tres, ¿verdad? Y el siete, este primer siete, que le prestamos uno, quedó como seis, y baja como seis. Y tenemos el resultado, que es seiscientos treinta y tres coma doscientos veintiséis. Continuamos. Ahora vamos a ver una pequeña tarea, una lección, un repaso, un refuerzo, una retroalimentación de lo que hemos visto, ¿verdad? Ahora, no mando deberes para que ustedes carguen, sino que reforzamos todo en la última parte. Vamos a hacer una suma. La organizamos. Y ustedes, les voy a dar un tiempito para que ustedes vayan pensando el resultado, vayan desarrollando esta suma muy fácil de hacerlo. Recuerden, la coma tiene que ir bien ordenada. Recuerden, la coma tiene que ir bien ordenada. No. 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 Les felicito, ok Ahí tenemos el resultado De esta suma Vamos a ver una resta 78,83 menos 9,95 Organizamos los valores de la manera tradicional Y les doy un tiempito para que vayan razonando Quien les dio este resultado Les felicito Bien, amigas y amigos estudiantes Les agradezco por haber estado en este momento En esta clase Los espero la próxima clase Con un nuevo tema Un muy interesante tema Para que sigamos creciendo Desde abajo, desde cero Desde la base de lo que es la matemática Llegaremos a una matemática intermedia avanzada Siempre y cuando cuente con vuestra compañía Nos vemos en la próxima Recuerda, amigo y amiga estudiante Dar like, compartir este video y suscribirte Te espero la próxima clase ¡Gracias! ¡Gracias!